En el sitio que nos gusta, en la ciudad que nos gusta y haciendo lo que nos sale Esto es Cordellá y aquí se dice a las penas, puñalada ¡Ale! Estaba yo como loco pa' mano de ron de la fiesta con los colegas y se me cayó Y fui a la barra a pedirme una birra más, pero ya estaba cerrada ¡Y a las penas, puñalada! ¡Y a las penas, puñalada! ¡Y a las penas! Así que me pide y me metí en un bar, toqué una rubia rusa, me invitó a privar Me cogió un peso y a una oscura habitación y luego me quería cobrar ¡Y a las penas, puñalada! ¡Y a las penas, puñalada! ¡Y a las penas, puñalada! Que la vida se acaba con matarás, no piante malas cosas y tú mátelas Y abrázate bien fuerte a la libertad y si no es a las penas, apuñalada ¡Y a las penas, puñalada! 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 ¡Y a las penas! Así que le paré y me bajé a fumar con ochenta pavos menos menuda esta cara Que morata va fumándome una hierba tripa y me puse a flipar Y a la pena puñalas, y a la pena puñalas, y a la pena Luego vi un perro verde y un mono de colores, mientras que yo flotaba en una nube de flores Creía que había encontrado la felicidad cuando vino la municipia Y a la pena puñalas, y a la pena puñalas, y a la pena puñalas Que la vida se acaba con una cala, no píanse mal las cosas y fumátelas Y abrazo a tener fuerte a la libertad, y si ves a la pena puñalas Y a la pena puñalas Y a la pena puñalas Y a la pena puñalas ¡Mata las penas! Me cogió, me registró, me puso, me arrestó, me metió en un callejón La braganza bajó, váyate de la morena, menudo fiestón Y como no podía sola, lo recuerdo de amor Y no la rubia, la morena, la pedido, ojalá castaña Coña sin canas de guerra, y me metió en mucha caña Y ahora, desde mi celta te escribo esta canción Para cuando tengas penas tu recuerdo Y a la pena puñalas ¿Cómo dice? Y a la pena puñalas Y a la pena puñalas Y a la pena puñalas Ya la pena, ya la pena, ya la pena La pena, ya la pena, ya la pena